Buenas tardes, estamos aquí en Bilbao con César Azcárate, importante arquitecto aquí en la zona, en Bilbao en concreto, de la firma IDOM, del despacho IDOM. Y, pues bueno, nos hemos acercado a este evento que organiza Cosentino en la presentación de Decton, para todos los profesionales que han querido acercarse hasta aquí, en un entorno César emblemático, como es el Estadio de San Mamés y aquí con los colores del Atleticlub. Y, bueno, simplemente, César, queríamos que nos contaras un poco vuestra andadura y, lógicamente, también lo importante que es para vosotros contar con un producto como Decton. Cuéntanos un poco, ¿qué te parece a ti esta presentación que están haciendo de este producto? Bueno, nosotros hemos conocido Decton hace poco, porque es un material relativamente reciente. Está en la línea de los materiales innovadores, que cada vez hay más materiales también innovadores, porque la industria de la construcción va evolucionando a marchas forzadas, vamos a decir. Y, bueno, pues es un material bastante interesante, tanto para interiores como para exteriores, por sus grandes formatos, por sus características, sus cualidades. Y, bueno, puede ser un elemento interesante a la hora de diseñar algún proyecto. Correcto. Sobre todo, César, coincidas conmigo en ese gran formato que asombra, esos tres metros que dan una conformidad de mucha nitidez, sin junta prácticamente, que son aptos para exteriores con unas especificaciones técnicas fuera de lo normal, sobre todo si comparamos a la piedra, que es un poco lo más cercano que tenemos. ¿Se te ocurren así aplicaciones, usos, un poco en vuestra dinámica de innovar, que podrías darle rienda suelta a este producto? Sí, cómo no. Lo que hace falta es eso, tener proyectos interesantes para poder aplicar este tipo de materiales y otros también que al final redunden en la buena calidad del diseño. Entonces, sí, en las fachadas puede ser un material muy interesante por su gran formato, su pequeño espesor y, por lo tanto, ligereza de peso a la hora de moverlo, etcétera, etcétera. Y, bueno, tiene unas condiciones de dureza también que le hacen muy interesante para poder utilizarlo, ¿no? Correcto. Pues, bueno, ahora vas a intervenir tú en breve. Te deseamos que tengas una buena, lógicamente, acogida por el público. Sin más, no sé si quieres añadir algo más en cuanto a lo que es el producto Silestone, Edecton y vuestra simbiosis un poco. Te damos la bienvenida y esperamos que sea todo un éxito. Bueno, pues muchas gracias y así lo esperamos. Muy bien. Muchas gracias, César.